Buenas tardes amigos. Continuamos viendo plantas medicinales que podemos consumir y de ese modo obtener una independencia que no nos la puede dar ni siquiera el dinero. En este caso comenzamos por las espinacas cuyo nombre científico conocemos como espinacia o leracia, que se trata de una planta anual muy presente en nuestros huertos pero que muchas veces también la podemos encontrar en estado silvestre. Es muy rica en minerales, fibras y vitaminas, de ahí la famosa historia de Popeye que comía espinacas. Además contiene calcio, hierro, potasio y magnesio. Pero lo mejor de todo es que tiene un alto contenido proteico y por esa razón es un alimento completo. Está riquísima incluso en ensaladas en estado crudo. Por supuesto tenemos otra vez el diente de león que siempre nos acompaña, el Tarasacum oficinale, una planta herbácea anual que tanto cuando está florecida, las flores se podrían consumir, como cuando simplemente están las hojas que suelen estar presentes todo el año, las podemos utilizar para ensaladas frescas o directamente hervidas y cocinadas. En cualquier caso es una fuente muy interesante también de proteínas, de calcio, hierro, vitaminas como la A, la C y la D. También tenemos la albahaca o quimum basilicum, una de las plantas más características del jardín por su apreciado olor que ahuyenta a los mosquitos y a los insectos. Es ideal para colocar en la mesa donde cenamos por la noche en el jardín. Pero además es diurética, es digestiva, ayuda a regenerar la piel tras una herida, pero sobre todo se puede comer y es utilizada en la cocina, especialmente como aroma y como especia. Igualmente tenemos otra planta llamada Chicoria, conocida científicamente como Chicorium intibum, con características flores de color azul muy bonitas, por cierto, tiene unas hojas que especialmente cuando empiezan a salir, son tiernas, todavía no amargan demasiado, se pueden consumir en ensalada y son excelentes remedios para estimular nuestro hígado, para combatir las enfermedades hepáticas, el estreñimiento e incluso para utilizar la raíz una vez tostada y lavada como un sucedáneo del café pero que no tiene cafeína. Es el famoso café de Chicoria que todavía hoy lo venden en los mercados. También es comestible la acelga, la denominada beta vulgaris, una de las plantas más habituales en los huertos pero que también en su variedad silvestre la podemos encontrar en el campo. Un altísimo contenido en vitaminas A y C, ideal para la vista, así como también magnesio, hierro, folatos que ayudan a mantener el sistema inmunitario fuerte y sano, algo muy importante para estar perfectamente sanos, así como también un gran contenido en fibra. Por supuesto que tenemos la planta que todos conocemos como salvia o ficinalis, una planta aromática que además de ser medicinal y estimular también el sistema inmunológico como pocas, incluso ayudarnos para dolores de cabeza, para problemas menstruales en la mujer, para problemas en el estómago o simplemente como una planta antiséptica y antibiótica, también se utiliza en la cocina, principalmente como especia para dar sabor. Son sus hojas las que podemos utilizar una vez espolvoreadas. Igualmente es comestible el perejil, uno de los ingredientes más importantes de todo tipo de platos en la cocina. El denominado Petroselinum crispum es una planta herbácea que es tremendamente popular desde la época antigua de las civilizaciones romana y griega. Se consideraba una planta maravillosa para sanar, una especie de panacea que tiene muchísimas funciones medicinales pero que sobre todo utilizada en la cocina es riquísima en vitamina C, así como también es diurética, depurativa y digestiva. Por eso es que se añade tantas veces a la cocina. Igualmente comestible es la lechuga que utilizamos en los huertos. Si bien tenemos, ya las hemos visto muchas veces, las lechugas silvestres como las que veis ahora en imagen, que concretamente la lactuca virosa es tóxica ya que es la que tiene un látex blanco que puede alterar la conciencia, pero la que se denomina la tuca serriola es totalmente comestible. En este caso vamos a ver la lechuga que se cultiva en el huerto que es la lactuca sátiva que digamos es la especie que ya se ha domesticado y que tiene una hoja más grande, más carnosa y más ideal para comer en ensalada, puesto que apenas tiene amargor. Lo que sí que tiene son también vitaminas como A y C, así como potasio, fósforo, sodio, calcio, hierro... En definitiva una planta maravillosa que es ideal para incluir en nuestra alimentación, para aportarnos minerales y vitaminas, pero sobre todo también para aportarnos fibra. También comestibles son los espárragos. Si hace poco bebimos el espárrago silvestre o espárrago triguero, ahora conocemos el asparagus ofiquinalis o el espárrago que se comercializa en los mercados. Uno de los ingredientes más ideales para las ensaladas, pero también para hacer tortillas con ellos o para comerlos mezclados en un revuelto de huevos. Son riquísimos también en vitamina C, en potasio y en fósforo, pero sobre todo ayudaría mucho con las vías urinarias, ya que son tremendamente diuréticos y hay una curiosidad que al comer espárragos tenemos después un característico olor en la orina. Por cierto, también hemos traído la ortiga que, a pesar de que la hemos visto tantas veces, ya hemos dicho que es comestible porque es una verdura exquisita que la podemos, una vez cocinada, consumir sin ningún peligro. Ya no pincha. Una vez que se cuece, esta planta pierde el ácido fórmico, el responsable de que se produzca urticaria al tocar la ortiga, pero además tiene propiedades digestivas, lasantes, hepáticas, estimulan el hígado, así como antidiabéticas, bajan el azúcar en sangre. Pero además la ortiga, la principal función es que remineraliza el cuerpo y no se ayudaría en caso de debilidad general del organismo. Por ejemplo, cuando sufrimos de anemia o debilidad sanguínea, ya que es una planta que tiene, entre otras cosas, también muchísimo hierro. Conocemos también el árbol de Judea, el árbol de Judas, que es una planta muy habitual en los jardines, con una bonita flor rosada, con unas hojas también muy bonitas, muy características, redondeadas y que, bueno, pues que se pueden comer. Especialmente los capullos florales, tanto crudos como cocinados, tienen un sabor excelente. Es una planta que normalmente se desaprovecha, solamente se utiliza como planta de jardín. También en los huertos tenemos el cebollino. El cebollino es el Allium snowprassum, un nombre un poco difícil de pronunciar. Es una hierba bulbosa que brota en primavera, como los ajos y las cebollas, y que necesita mucha luz directa del sol, por tanto es una planta solar que va a recoger muchísima fuerza y por eso es tan medicinal. Se dice que es uno de los mejores aliados contra el cáncer, como pasa con la cebolla y con el ajo, que además nos ayudará a conciliar el sueño, si lo comemos especialmente por la noche en forma de sopita. ¿Qué más plantas ya para terminar este vídeo podemos ver? Bueno, pues sí, vamos a acabar con una que además no hemos visto todavía nunca en este canal. Es la denominada lechuguilla dulce o reichardia picroides. Es un buen sustituto de la lechuga y de todas las hojas que hemos visto anteriormente y que es muy apreciada para las ensaladas. Se cogerían las hojas tiernas y bueno, pues tiene un característico sabor muy agradable, muy bonito y bueno, pues además es una hoja deliciosa que es además muy nutritiva, ya que también tienen un característico contenido muy alto de vitaminas y minerales como los que hemos visto anteriormente. Lo mejor de todo es que es fácil de identificar, ya que podemos ver que debajo de las flores hay unas hojas que tienen forma de corazón con el borde de color blanco. No sé si se puede apreciar en la imagen. Y poco más amigos, tenemos muchas más que las iremos viendo en los próximos vídeos. Esperamos que os haya gustado este y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!